Está Jennifer Lopez No conozco más hoteles en New York, pero este tiene una de las mejores vistas, seguro No, 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 no Este es nuestro hotel que muchos habéis estado preguntando en la 50 de Bowie, esto está en Chinatown Bueno, el planning de hoy es bastante, bastante, bastante apretado Central Park, Bryant Park, la librería pública, Grand Central, Top of the Rock, que ya hemos comprado los tickets por internet Cero frío en Nueva York, estamos a 4 de diciembre y es cero frío ¡Suscríbete al canal! ¿Le pagan para una sola tío? Ya bueno, pero... Lo he alquilado por 15, 3 horas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tontas Nos hemos perdido una vez Hemos ido en contradirección otra y nos han dicho Grandway Estamos yendo a la quinta para ver la catedral de St. Patrick's ¡Suscríbete al canal! Muy bien Bueno, estamos en Bryant Park, que de parque ahora mismo no hay nada, está a tope de casetas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos, quinta avenida aquí mismo, sexta avenida, ¿sí? Quinta y sexta, en medio de todo el bullicio en un parque. ¿Así, tal cual o qué? ¿O sobra? A mí me gusta muy bueno. Nos hemos tenido que parar a un Starbucks otra vez porque estábamos teniendo un poquito de frío. Muy importante ir con esto así en la mano, pero bien alto, que te vean. Nos vamos al Top of the Rock, Rockefeller Center, y nada, a ver el Sunset. Siempre tengo buen rollo con los tíos de seguridad. Ahora me han preguntado que quién tenía mejor pelo de los dos, y entre los dos han dicho, bueno, tú tienes mejor pelo. El ascensor te lleva hasta las 67, pero tú puedes subir hasta las 70. Vamos arriba de todo directo. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, ahí va una recomendación. Nosotros hemos venido a las 3 y ahora son las 4 y media, que es la hora de la puesta del sol. Venir una hora y media antes porque se pone a coger vuestro sitio. Yo he estado una hora clavado en una esquina para hacer el timelapse que acabáis de ver. ¿Qué, la vida de un vlogger? Es dura, es dura. ¿Qué voy a hacer? Con dos huevos. Todo el mundo diciendo, ¡uh, yuhu! ¡Qué bien, felicidades! Mi madre y yo lo primero que me han dicho a la vez, sin haber hablado, me han dicho, pues no le habrá costado caro ni nada. Alquilar la pista solo para él. Se amo de pueblo. Bueno, después de una cola infernal para bajar del top of the rock, yo quería ir a patinar, pero también había una cola enorme y no estamos para más colas. Así que vamos a un sitio donde nos habéis recomendado venir a cenar. Bueno, aquí nos han recomendado comer ramen. Bueno, hoy, la recomendación de hoy, bocato di cardenale. La recomendamos a los que veáis el vídeo. Y pudo entre la quinta y la sexta en la cuarenta y seis. Las siete y media de la tarde o las ocho, pero estamos ya reventados, así que nos vamos al hotel. No lo puedo creer. A ver, ¿estás parlando el fluycet, no? Estoy flipando. Estoy escuchando, estoy escuchando a mi madre desde el otro lado y hay un ruido terrible. ¡Qué heavy! Ok, esto es que lo que estáis viendo es que la forma arqueada permite oír el susurro de un lado al otro. ¿Sabías que el reloj que se sitúa en el centro de la estación de Gran Central está valorado por 20 millones de dólares? Sexta atracción turística del mundo con un número aproximado de visitantes anuales de 21 millones. Es la estación más grande del mundo en número de plataformas con un total de 44. Y hay una Apple Store dentro de la Gran Central. Bueno, esto ha sido todo del día 3. Mañana previsión de lluvia, así que pasaremos gran parte del día encerrados en algún sitio. Y nada, no olvidéis de dejar las preguntas en comentarios para el último vídeo. Creo que nunca había caminado tanto en mi vida. ¿Que me puedo echar ya o no? Hostia, no han enganchado ni una pegatina. Ok, perdón, perdón por este vídeo que ha llegado un día más tarde de lo que tenía que llegar. Recordar, comentario, pregunta, like, suscribirse. En el séptimo vídeo contesto a las preguntas. Hay muchas que son iguales. Hay muchas preguntas. Pero seguimos dándole. Sorteo de la gorra a Full Barcelona entre todas las preguntas. Y el ganador lo diré en ese séptimo vídeo. Quedan tres vlogs de New York. Así que nos vemos en el cuarto. Mañana, puede que mañana, puede que mañana. A full.